Mi amante me dio una rosa y mi madre me miró Me puse más encarnada que la rosa que me dio Mi moreno me dice, canta morena, morena Porque yo estoy lejos, si estás subvena, subvena Si estás subvena, niña, si estás subvena, subvena Mi moreno me dice, canta morena, morena Eres como la verbena que en el campo verde nace Eres como un caramelo que en la boca se deshace Mi moreno me dice, canta morena, morena No porque yo estoy lejos, si estás subvena, subvena Si estás subvena, niña, si estás subvena, subvena Mi moreno me dice, canta morena, morena En la corriente del río, seguí a la mejorana Para que me quieres oír, si me ha de ver con mañana Mi moreno me dice, canta morena, morena No porque yo estoy lejos, si estás subvena, subvena Si estás subvena, subvena, subvena Mi moreno me dice, canta morena, morena Andame tenora mala, en tu cara te lo digo Que por no jugar con barro, me he puesto a jugar contigo Mi moreno me dice, canta morena, morena No porque yo estoy lejos, si estás subvena, subvena Si estás subvena, subvena Mi moreno me dice, canta morena, morena La jota me dan que canten, la jota yo no la sé Esa moncita que baila, tiene la carita llena Y el mocito que la baila, tiene porcho de una colmena Y el mocito que la baila, tiene porcho de una colmena